Siempre el propósito y el objetivo que se busca en esta profesión es ser campeón. Entonces, la búsqueda está ahí, la lucha está permanente, por eso buscamos en cada encuentro ir corrigiendo todos los detalles que se puedan estar generando, no quedarnos a lo mejor con algo que nos pueda afectar más, sino cómo corregimos todos los detalles. Y eso es lo que estamos en busca. ¿Para qué? Para buscar el campeonato y obtener un título. No es específicamente para mí, es para todos. A final de cuentas, vamos involucrados en la directiva armada, un plantel con ese propósito. El cuerpo técnico quiere también y aspiramos todos los del cuerpo técnico a ser campeón y los jugadores, por supuesto.